Buen día, buenas tardes, buenas noches, estimados amigos. Bienvenidos nuevamente a este video tutorial. Les saluda Miguel Recalde. En este video vamos a estar conversando sobre Google Académico. Google Académico o Google Scholar, como también es conocido, es un buscador que nos permite localizar documentos de carácter académico, ya sean artículos, tesis, libros, patentes y documentos relacionados a congresos y resúmenes. Es muy parecido al buscador genérico de Google que vimos anteriormente, pero la diferencia principal entre ellos radica en que Google Académico ordena los resultados por relevancia y utiliza una herramienta especial para el ranking que toma en consideración el texto completo de cada uno de los artículos. Como siempre, comenzaremos con una introducción viendo cuáles son las configuraciones básicas que debemos de realizar para visualizar los resultados. Una vez que hayamos configurado las preferencias, veremos nuestro primer ejemplo de búsqueda genérica. También veremos cómo recuperar documentos por títulos, por autor, por rango de fechas. Utilizaremos los filtros en cualquier idioma, también para identificar la información mostrada en los resultados. Veremos cómo reconocer las etiquetas, las fuentes, los íconos de guardar, citar artículos y por último, cómo poder descargar el archivo para poder gestionarlo a través de un gestor de referencias predeterminado. A continuación vamos a ver cómo podemos conseguir esto. Ya estamos dentro de Google Académico, en este caso lo podemos visualizar acá en la barra de direcciones, donde tenemos https.scholar.google.es. Entonces en esta parte vamos a estar realizando nuestra búsqueda de artículos y de otros materiales académicos dentro de Google Académico. Antes de comenzar nuestra búsqueda, lo recomendable siempre es realizar una primera configuración de nuestro Google Académico. Para ello vamos a irnos primero acá, en este caso en la barra lateral izquierda, que en este momento está colapsado. Ahora lo vamos a expandir, fíjense que estaba colapsado. Ahora lo expando y acá está este icono de la tuerca, en este caso donde nosotros podemos realizar nuestra configuración. Hacemos clic allí y aquí nosotros podemos configurar, en este caso, nuestro Google Académico. Podemos observar acá los resultados de búsqueda, vamos a configurar cómo queremos que nos traiga nuestro resultado de búsqueda. Fíjense que acá está predeterminado ahora para que nos traiga 20 resultados por página, en este caso. También tenemos otras opciones. Podemos definir, por ejemplo, el gestor bibliográfico que después vamos a usar, si de repente estamos trabajando con Mnode o con RefWorks, por ejemplo, entonces podríamos cambiar la configuración ya en este punto. También podemos seleccionar si queremos que nos muestre los resultados en otro navegador. Entonces seleccionaríamos esta opción. En este caso, no mostrar enlaces para cita, no nos mostraría esa opción. Si lo cambiamos acá en mostrar enlaces para importar citas, entonces acá podemos definir, por ejemplo, para Mnode. Otra de las configuraciones que podemos hacer acá en este punto sería el idioma en el cual nosotros queremos que nos haga la búsqueda. Fíjense que está predeterminado español, pero nosotros podríamos seleccionar acá el inglés, por ejemplo, y dejar que los resultados de búsqueda nos traiga en inglés. Entonces sería simplemente seleccionar esta opción acá, inglés, y nos traería los resultados en este caso, o los consejos en este caso, en inglés. Lo vamos a dejar en español. Acá podemos definir si queremos que páginas escritas en cualquier idioma, o solamente si queremos que nos traiga resultados en otro idioma. Por ejemplo, si queremos que nos traiga en alemán, o si queremos que nos traiga en inglés, o en francés, o en portugués, por ejemplo, podríamos ir seleccionando. Fíjense que esto nos permite realizar o seleccionar en este caso varias opciones de idiomas y los resultados de la búsqueda que nos traiga. En este caso, nos va a traer en inglés, en portugués, podemos traer en francés, en español. Acá podemos verificar eso. Entonces esto ya depende un poco del criterio de cada uno de nosotros. Acá tenemos otras opciones de enlaces de enlaces de otras bibliotecas, si es que tenemos cuentas con otras bibliotecas, y si es que esa biblioteca está configurada para trabajar con Google Académico, entonces podríamos introducir acá esa dirección de la biblioteca. En este caso, yo no cuento con una suscripción en otras bibliotecas, así es que lo dejo acá directamente. Acá es para configurar nuestra cuenta de usuario, y acá tenemos la, en este caso la opción de botón, donde nos permite, en este caso, instalar un plugin acá en el navegador, y a partir de este plugin directamente, entonces, para poder conseguir la bibliografía. Una vez que tengamos listo esto, simplemente le damos en el botón guardar, y ya tenemos guardada nuestra configuración preliminar. Bien, entonces, acá podemos observar, acá podemos realizar nuestra búsqueda, nuestra búsqueda genérica, nuestra búsqueda básica, en este caso, así como lo habíamos visto en el video de búsquedas avanzadas en Google, el buscador de Google Académico también funciona prácticamente de la misma manera. Entonces nosotros podríamos buscar, por ejemplo, en el área de educación, por ejemplo, la educa... fíjense que me está trayendo, en este caso, me está sugiriendo que haga mi búsqueda en inglés, yo lo puedo hacer en inglés, o lo puedo hacer también en español, o en cualquier idioma. Lo ideal siempre es, si estamos trabajando con un... o si estamos buscando artículos científicos, en este caso, siempre realizar la búsqueda en inglés. En la primera... la primera búsqueda que voy a hacer, lo voy a hacer utilizando el español en este caso, y después vamos a comparar un poco la cantidad de resultados que nos trae cuando hacemos nuestra búsqueda en inglés. Pero acuérdense, el idioma universal en el ámbito de la investigación es el idioma inglés. Entonces, la educación a distancia. Voy a buscar un artículo o algún libro que esté relacionado con la educación a distancia. Y aquí, fíjense que me está trayendo 134 mil resultados posibles. Entonces, esto de alguna u otra manera lo deberíamos de poder nosotros filtrar, ¿sí? Entonces, podemos buscar, por ejemplo, una búsqueda, ¿se acuerdan? Que nosotros buscábamos con dobles comillas. Entonces, podemos buscar... solamente que nos traiga con la educación a distancia con dobles comillas, en este caso. Y le decimos que queremos que nos traiga en dobles comillas y usamos la opción, en este caso, intitle. Y vamos a... ¿qué es lo que le estoy pidiendo? Le estoy pidiendo que me busque ahora la educación a distancia, pero solamente lo que aparezca en el título. Entonces, le vamos a dar buscar acá. Fíjense que acá me está dando un error en este caso. Entonces, tendría que ver... acá no me está trayendo ninguna opción, intitle. Voy a buscar otra vez acá. Estoy usando las palabras, las palabras reservadas, en este caso, que sería... intitle. Okay. Intitle, de educación a distancia. Ahí está. Fíjense cómo estoy, en este caso, acotando mi búsqueda. Sí. Estoy consiguiendo ahora 81.200 resultados, donde solamente en el título aparezca la educación a distancia. Ahora, si yo conozco el autor, en este caso, lo puedo escribir también acá directamente, autor. Sí. Y le digo, quiero que me traigas toda la información de la educación a distancia. Y le doy el apellido de mi autor, por ejemplo. Vamos a ver, en este caso, por ejemplo, le doy el nombre de García Aretio, de Lorenzo García Aretio. Okay. Entonces, el autor, García Aretio. Fíjense. Ahora solamente conseguí todo lo relacionado en el título a educación a distancia, cuyo autor sea García Aretio. Okay. Entonces, ya estoy acotando mi término de búsqueda. Otra de las... Fíjense que acá tengo 418 resultados. Y si vuelvo otra vez más... Más hacia atrás. Si vuelvo... Voy a volver otra vez a mi búsqueda básica. Acá en... En la primera parte. Solamente... Fíjense que estoy buscando en cualquier idioma. Pero si busco solo páginas en español. Acá puedo filtrar eso. Y hago nuevamente la educación a distancia. Ahí... Obtengo 80.000. ¿Sí? Y... En... En... Autor... O el autor... Le digo... Sin espacios. ¿Sí? Dos puntos. Autor. Dos puntos. Sin espacio. García Aretio. Entonces, voy a ver cuántos resultados tengo ahora. Y 416. ¿Ok? Siempre las búsquedas que hago en... 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 En español. Eh... Voy a... A obtener un resultado de búsqueda inferior. Porque como os había comentado al... Al comienzo del video. Eh... Las búsquedas que lo hago en... 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 En inglés. Siempre me va a traer un... Un resultado... Eh... Digamos... Eh... Un resultado... Mayor. Entonces, podemos copiar esto de acá. Si no... Si no... No acordamos el inglés. Por ejemplo, podemos irnos acá en el traductor de Google que yo lo tengo abierto. La educación a distancia. Quiero traducir del español al inglés. Eh... Distant Education. Vamos a ver. Que me trae. Y eso le pongo acá en... 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 Acá simplemente le voy a cambiar. En el título. Ahora estoy haciendo mi búsqueda en inglés. ¿Ok? Vamos a ver. Ahí tengo 416 resultados. Pero... Como Lorenzo García Aretio escribe solamente en... En español. Entonces, ahora estoy obteniendo solamente... Eh... Un... Una referencia a... A... A su trabajo. ¿Sí? Pero... Eh... Si... Si... El autor normalmente escribe en... En inglés. Por ejemplo. En title. Voy a... Buscar acá. Ah... Ah... Software... Engineering. Ok. Eh... Voy a buscar. Ingeniería de software. Y... En autor. Voy a cambiar esto. Voy a buscarle a... Eh... Somerville. 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 Y en Somerville. A ver. In title. Software Engineering. Ahí él me va... Me está ayudando. Ok. Entonces tengo 3 resultados. Con Somerville. Entitle. Pero... Si hago mi búsqueda solamente software engineering. Sin agregarle el autor. Fíjense la cantidad de resultados que me va a traer. 5 mil... Eh... 580 resultados. Si es que... Eh... No le pongo el... El autor. Pero si yo le acoto con el autor. En este caso. Eh... Autor. Entonces... El resultado de la búsqueda. Acá ya tengo 50 en este caso. Si. Va variando un poco siempre. Pero... Eh... Lo que les quiero comentar siempre. Es que si nosotros realizamos nuestra búsqueda en inglés. Normalmente el... El... Los resultados de búsqueda que obtenemos. Eh... Son mayores que el... Los resultados cuando lo hacemos en... En... En español. Si. ¿Qué más tenemos acá? Nosotros cuando estamos trabajando con Google Académico. Entonces hacemos nuestra búsqueda. Fíjense que estamos haciendo una búsqueda genérica en este caso. Estamos trabajando ahora buscando en en inglés. Ya vimos también como lo podemos buscar en español. Entonces también... Eh... Acá podemos observar el... El... Los resultados que tenemos. Pero acá nosotros esto podemos acotar otra vez. Fíjense que acá estamos viendo en cualquier momento desde el 2018. Supongamos que yo quiero... Eh... Los trabajos de Summerville en este caso. Pero solamente a partir del 2014. Entonces... Eh... Ahora solamente tengo 14 resultados. Porque yo le pedí que me filtre desde el 2014 hasta el 2018. ¿Ok? Inclusive yo le puedo poner un rango, un intervalo específico. Por ejemplo, le digo desde el 2014 hasta el 2016. ¿Ok? Le digo hasta el 2016 buscar. Y fíjense que ahora solamente tengo 13 resultados. Voy acotando mi resultado de búsqueda. O si quiero desde el 2015 hasta el 2018. Entonces él me va a hacer de los últimos 3 años. Y obtengo 16 resultados en este caso. Yo puedo... Inclusive esto seguir acotando acá cualquier idioma. Vamos a ver que me trae cualquier idioma. Fíjense que en cualquier idioma. Ahora ya me está trayendo 795 resultados. ¿Ok? Y si lo hago buscar páginas en español. Solamente me trae 16 resultados. ¿Ven? Es lo que le estaba comentando. Mientras... Si solamente acotamos nuestra búsqueda en español. Siempre vamos a tener menor cantidad de resultados. Eso tiene sus pros y sus contras. Obviamente. Acá inclusive puedo seguir acotando. Le puedo quitar e incluir patentes. Vamos a ver si no incide eso acá porque no está relacionado a ningún patente. Y si quiero que me incluya citas o no. Entonces vamos a ver acá. Ahí tengo 13 resultados. ¿Ok? ¿Qué otra información estoy obteniendo acá? Fíjense que estoy obteniendo otras... Estoy podiendo visualizar otras informaciones que me aparecen. Acá me aparece el título. En este caso me está diciendo que este artículo está en formato HTML y que lo puedo descargar de la página cielo.org. Fíjense que esta es una etiqueta que me está indicando una página en HTML. Esta es una etiqueta acá que me está indicando que es un artículo en este caso que está en formato PDF y que lo puedo descargar desde academia.edu. Pero acá también me puede estar indicando, por ejemplo, si es un libro. En esta etiqueta me puede indicar, por ejemplo, que es un libro. Me puede estar indicando que es un documento .doc, por ejemplo. Y entonces toda esa información solamente al mirar yo ya lo puedo saber. Acá me indica que es un artículo que está en la Universidad Nacional de La Plata y que está en formato PDF que lo puedo descargar. Otra de las informaciones que nos da también acá, por ejemplo, al mirar, fíjense lo que está en verde me está indicando quiénes son los autores. Me está indicando el año y de dónde lo puedo descargar. Acá, por ejemplo, esta opción es muy interesante porque yo desde acá lo puedo ir guardando simplemente seleccionando este ícono de la estrellita acá. ¿Y dónde me va a guardar esto? Esto me va a guardar acá, donde ustedes pueden observar está mi biblioteca. Entonces, cuando yo le digo acá, quiero que me lo guardes. Entonces, una vez que yo me vaya acá a mi biblioteca, ya tengo guardado este artículo. Si no me gusta esto, simplemente lo puedo seleccionar y lo puedo eliminar. Lo dejo por el momento. ¿Sí? ¿Qué otra información tengo acá? Acá yo puedo bajar el estilo de citación. Por ejemplo, si estoy trabajando en el ámbito de la educación, estaría trabajando con el formato APA. Entonces, simplemente copiaría el formato APA. O si estoy trabajando con el estilo ISO 690, o si estoy trabajando con MLA, simplemente copiaría esto y lo pegaría en la parte de mi referencia bibliográfica y ya lo tendría listo para usar dentro de mi documento. Otra de las opciones interesantes también que tenemos acá, otra de las informaciones es ver cuántos artículos relacionados tengo a este material. Entonces, puedo ir y verificar cuántos artículos seleccionados, en este caso, o perdón, relacionados tengo a este material. Fíjense que son varios, varios seleccionados, acá, relacionados, perdón. A ver qué opciones más tengo acá. Importar a EndNote y acá tengo otras opciones. Esto me va a permitir entonces importar. Fíjense que acá me lo está descargando y entonces utilizaría mi gestor de referencia bibliográfica EndNote y en este caso, este archivo que acabo de descargar, lo importaría desde EndNote y ya tendría mi referencia bibliográfica para poder manejarlo desde ese gestor de referencia. Es algo bastante útil y que les recomiendo lo utilicen. Vamos a seleccionar otra vez acá, incluir citas. Y ya tenemos entonces lo básico acá para poder trabajar. ¿Y cómo descargamos este material? Bien, vamos a propuesta metodológica de desarrollo de software. Vamos a descargar este material. Simplemente le damos clic acá y en este caso, ya lo tengo descargado. Acá me lo descargó directamente. Fíjense que acá me estaba indicando que era un documento en PDF, pero en realidad es un documento que está en Word. Tendría que ver eso después. A ver, este me está diciendo qué factores de la gestión del conocimiento en el desarrollo está en formato PDF. Vamos a darle clic acá. Vamos a darle clic acá. Y algo siguiente, lo que tendríamos que hacer es descargar en este caso el artículo. Estamos esperando eso a ver si esta página no funciona. Fíjense que justamente en este momento esta página urbe.edu no está disponible. Por eso me está mostrando esa opción. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver si podemos descargar este artículo acá. Está en esta dirección. Ahí está. Entonces, ahí está el artículo. Ya lo tengo listo. Y esto simplemente lo descargaría. Simplemente lo descargaría desde acá. Descargar. Y ya obtendría mi... Voy a descargar en el escritorio. Ya obtendría en este caso el material descargado dentro de mi computador. Entonces, es muy importante conocer el ambiente de trabajo. Saber cómo realizar la búsqueda. Fíjense que estamos realizando una búsqueda genérica en este caso. Más adelante, en el próximo video, vamos a mirar cómo podemos trabajar utilizando, en este caso, la búsqueda avanzada dentro de Google Scholar. Por el momento nos quedamos acá y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.